Lo que estamos viendo en este momento es nada más y nada menos que el futuro que nos espera. En este momento quizás se nos parezca un poquito burdo el equipo que traemos puesto, pero déjenos platicarles un poquito más. Lo que estamos viendo no es solamente transmisión de datos en 5G, sino una proyección en tiempo real de alguien o incluso cosas que no tengo físicamente en frente de mí. Mi compañero Mikey me está ayudando en este momento como compañero de viaje y estoy trabajando con él en este momento. Como pueden ver, estamos armando un dron. Entonces, esto nos va a ayudar en un futuro para trabajar con personas o incluso comunicarnos con personas sin la necesidad de estar exactamente en el mismo lugar. Entonces, está increíble, está muy bueno. Como les platico, estamos viendo el futuro. En el futuro hay varios proyectos que han intentado hacer esto anteriormente, como HoloLens. Pero bueno, lo malo de esos proyectos es que el rango de visión no es tan abierto. Incluso este rango no es muy abierto, solo tengo 45 grados. Entonces, en el futuro se espera que el rango de visión crezca a 360 grados. Ahorita le estoy diciendo hola a mi amigo Mikey. Hola Mikey. Yo sé que en este momento nos encontramos muy cerca y nos vamos cerquita, pero la idea es que podamos estar en cualquier parte del mundo y disfrutar de este servicio. Entonces, está increíble. Como les platico, estamos viendo el futuro. Quizá después, en unos años, podamos usar unos lentes un poquito más pequeños y aún así escucharnos a distancia, poder vernos y, quién sabe, poder ver incluso cosas inexistentes como proyecciones en tiempo real, claro, utilizando información con la tecnología 5G. ¿Qué les parece? Intel se está volando la barda este año, en este CES 2019. Nosotros vamos a continuar aquí disfrutando de la prueba. Entonces, ¿qué les pareció? Este fue el boot de Intel. Como pudieron ver, le están apuntando al futuro. Además de que en el presente los tenemos en todos, casi todos nuestros computadores, entre otras cosas que tenemos ahí en casita. Están haciendo mucha, pero mucha tecnología que nos va a facilitar la vida y nos va incluso a mejorar la manera en que vemos el mundo. Este fue el boot de Intel. Vamos a seguir cubriendo este CES 2019. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Para todos ustedes que les gusta estudiar el espacio, ahora lo puedes hacer por medio de la realidad aumentada. A través de que tú poner tu celular o unas gafas de realidad virtual, puedes conocer el espacio y te enseña los nombres del planeta que tú quieras saber. Por ejemplo, así es como se ve por medio de las gafas de realidad aumentada o por la tablet. Y si ustedes también pueden poner este tipo de cosas, les empieza a poner todo acerca de lo que más te gusta hacer. Aparte de esto, lo que me llamó mucha atención es que tiene el premio a la innovación que te da aquí mismo el CES 2019. Así que ya sabes, aquí puedes conocer todo acerca de tu planeta favorito. Solamente te tienes que meter a astroreality.com. Y también, ¿cuánto cuesta? ¿Quieres saber cuánto cuesta? ¡500 dólares! Así que ya saben, Astro Reality es para ti. A mi costado tengo la tecnología iMac y Smart Locker. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vemos a mi lado es prácticamente una tienda totalmente autónoma. La parte de abajo le da la facilidad para moverse por cualquier parte. Solamente tienes que cargar la información que va a obtener mediante internet y bueno, prácticamente se va a mover solito. Lo mejor es que puedes ver mediante tu celular, solamente escaneando los códigos que vienen aquí, toda la información del alimento. Puedes ver de dónde viene, cómo creció, cuánto tiempo lleva la venta, en fin, muchísimas cosas. Esto prácticamente es el futuro de las ventas que nos va a facilitar a nosotros como consumidores e incluso a otras personas que lo quieran obtener para vender. Esto forma parte de un proyecto grande, una familia llamada eTorta. Ahora, eTorta no quiere decir que es la torta que nosotros nos comemos en México, sino trata más de portugués. Torta, allá significa más o menos tortuga. Y todo el proyecto que está manejando Panasonic de eTorta son prácticamente cosas móviles que son totalmente autónomas, como si lo moviera una tortuga. Entonces, ¿qué les parece? Panasonic está avanzando muchísimo para mejorar nuestra vida. Prácticamente nos van a llevar nuestros alimentos hasta nuestra casa. Está increíble. Además, última cosa que no les mencioné, todo si necesita refrigeración, si necesita calor, lo va a tener aquí adentro gracias a la tecnología que viene incluida. No importa si tienes tacos, si tienes verduras, todo va a llegar sano y salvo hasta manos del consumidor. Entonces, está increíble. ¿Qué les parece? Como parte del proyecto eTorta de Panasonic, nos presentan este espacio llamado Space Sea. En esta ocasión, el espacio Space Sea trata más o menos como de un pequeño camioncito que te va a hacer exámenes visuales. Lo sé, suena algo divertido y algo pues interesante. Pero lo más interesante del proyecto eTorta es que no importa el espacio que tengas arriba, se puede remover. Entonces, lo interesante de esta tarea que se están llevando a cabo es la parte de abajo que está siendo alimentada por un motor eléctrico completamente formado por Panasonic. Entonces, como pueden ver, ellos nos quieren mover de manera autónoma, quieren liberarnos, quieren quitarnos esas cadenas que nos atan a los automóviles y poder brindarnos todos los medios para llevarnos todo hasta nuestro hogar. Y por qué no, incluso nosotros transportarnos mientras nos hacen un chequeo visual. Entonces, Panasonic se está volando la barda en esta ocasión con este proyecto que está bastante ambicioso. Es muy lógico, pero no está disponible en la actualidad. Quizá veamos esta tecnología en 20 años, a lo mejor 30, pero créanme que va a llegar. Entonces, como les dije en un principio, a veces enlatamos a Panasonic en lo que son baterías o a lo mejor motores, pero créanme que con muestras así sabemos que Panasonic está trabajando para nuestro futuro. Ahorita están como en un capullo en el que nos están preparando algo sumamente importante. Entonces, está increíble. Vean nada más qué bonito acabado. Está súper padre. Te puedes dedicar a vender, te puedes dedicar a la medicina, al transporte de personas, al transporte de mercancías. En fin, tú vas a poner los límites. Ahora, ellos te van a vender la parte de abajo, pero también te pueden vender las cabinas. Ahora, quizá exista la posibilidad en un futuro, una vez que salga la venta, de brindarte cabinas que tú vas a poder adaptar a la manera que tú quieras, no solamente unas que ellas hagan. Entonces, esto se abre muchísimo, pero muchísimo las posibilidades. ¿Qué les parece? Aquí estamos con la famosísima marca Kodak y ahora se está adaptando a estos tiempos. Por eso nos trae la nueva cámara en 360 grados, que se llama Pix Pro Orbit. También puede grabar a 360 grados para una visión en calidad 4K. Así como lo escuchas, en verdad, que a mí me encanta todo eso. Y aparte tiene dos sensores. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un video en vivo, pues con esta cámara todo el mundo va a poder ver todo lo que hay atrás y lo que yo estoy viendo con mis propios ojos. Así que aparte de eso, tiene diferentes accesorios. Por ejemplo, que a mí me encanta andar en todos lados, pues tengo lo que es la selfie stick. Y aparte aquí está su estuchito y este en verdad me encantó. Es para ponerlo bajo del agua. Y también trae su tripié. Y aparte, por ejemplo, si no te gusta andar agarrando nada de esto, pues puedes utilizarlo en la muñeca. Así es que ya sabes, para mejor calidad de video y fotografía, la marca Kodak es para ti. ¡Gracias!